Incluidos, es que hay un policía alertado más adelante. Bueno, y mucha atención a quienes están buscando, por ejemplo, comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque los llamados créditos hipotecarios verdes están ofreciendo tasas de interés más bajos que los préstamos tradicionales. ¿De qué se trata este producto? Bueno, Valentina Sánchez nos cuenta los detalles en su nota. Basta poner un pie en la calle para ver los avisos, departamentos y casas, terminados o en construcción, esperando su futuro propietario. Qué fácil es encontrarse con un anuncio de vivienda, pero qué difícil es cumplir los requisitos para adquirirla. Si antes costaba tener una casa propia, ahora es muy difícil. Está imposible obtener casa propia en este momento. Es muy difícil porque piden muchas cosas. Para muchos chilenos, el cada vez más lejano sueño de la casa propia podría tener una nueva alternativa. Se trata del crédito hipotecario verde, que ofrece una tasa de interés más baja al cliente que compre una vivienda con criterios de cuidado al medio ambiente. Este producto fue creado para proyectos inmobiliarios de menor impacto ambiental, incentivando la adquisición de este tipo de viviendas a través del financiamiento hipotecario con beneficio de tasa preferencial para los clientes que lo contraten. Por ejemplo, si una familia busca una vivienda de 2.500 UF con un plazo de financiamiento a 20 años, tendría una tasa promedio del 4,9%. Si en estas mismas condiciones se prefiere un crédito verde, las tasas se reducirían a un 4,7%. Están diseñados para propiedades que tengan ciertos criterios medioambientales y de sostenibilidad. Hasta el momento, los bancos adheridos son Banco Vice, Santander, COPEUT, Banco Estado y BCI, afiliados a inmobiliarias con distintos valores y locaciones a lo largo del país. En una casa como esta, que es una casa B o una casa B más, tú puedes tener un nivel de ahorro del 40 al 50%. Nosotros en el edificio La Guasa de la Desa tenemos a más en todos los departamentos y eso genera un ahorro de energía del 80%. Ese departamento prácticamente no requiere nada por el nivel de eficiencia. Beneficio doble para quienes opten por este tipo de inmuebles. Si tengo un crédito hipotecario más bajo, quiere decir que, consecuentemente, necesito menos ingresos para poder adquirir esa vivienda. Y por otro lado, también me voy a encontrar con un edificio que es mucho más eficiente y que va a reducir el gasto en las cuentas básicas todos los meses. Para comprobar la eficiencia del hogar, ponga atención a este requisito. La escala definida por el Ministerio de Vivienda y conjuntamente con el Ministerio de Energía a través de la certificación de viviendas energéticas. Una alternativa para concretar el tan anhelado sueño de la casa propia. Todo tras la llegada de este innovador crédito verde para las personas en nuestro país. Bueno, es el cuarto continente más grande del mundo.